que es integrante del Comité Editorial de Educación Química. Ah, muchas gracias. Me ha tocado en esta ocasión ya... Bien, Rolando, bien. Perfecto. Ah, muy bien. Estamos celebrando fin de año y entonces los que tengan algún motivo navideño pueden ir por él. Algunos fueron por su gorrito. Yo pensé que es Adriana, bien. Esa es de mi nieta, ¿eh? Se lo tomas prestado. Sí, por eso está chiquito, pero bueno, para estar a tono. Eso está súper bien. Sensacional. Estamos entonces por comenzar. Buenas tardes. Es el último seminario docente del año en donde tenemos una invitada de lujo, la linda Castañeda. Y esto, pues me da mucho gusto recibirles porque pues vamos a tener esta plática interesantísima y después vamos a poder convivir un rato. Entonces, lo que voy a empezar a hacer es a presentar para que ya vayamos al punto. La sesión de ahora se llama diseñar la enseñanza para que el estudiantado aprenda que nos va a presentar Linda Castañeda. Y las primeras cosas, como siempre, que les pido son en el momento en que empiece la plática, cierren sus micrófonos. Todos los comentarios los pueden escribir en el chat, por favor, y también en Facebook, los que están en Facebook, si nos acompañan. Hagamos de este un espacio respetuoso y propositivo donde todos los puntos de vista pueden ser externados. Y este es un espacio abierto de reflexión para las y los docentes que se propone desde un grupo de profesores y profesoras independientes de la dirección de la facultad. Y nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. Sin embargo, creo que muchos de nosotros compartimos las mismas ideas y por eso estamos aquí. Tenemos también la propaganda. Nos pueden ver en estas redes sociales. Nos vemos en Facebook, en el grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. En Twitter, de repente, ponemos un tweet en sobre enseñanza porque creo que lo tengo un poco abandonado. Pero sí están todos los seminarios en el repositorio de YouTube de Seminario de Investigación Educativa en Química y el sitio web de WordPress de Seminarios Docentes que Wendy nos hace el favor de administrar. Finalmente, entonces, les presento a la doctora Linda Castañeda que es profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Murcia, Máster en Tecnología Educativa y Doctora en Tecnología Educativa por la Universidad de las Islas Baleares. Su campo de especialización es el estudio del impacto de la tecnología en la educación, tanto en contextos formales, no formales e informales. Ha sido investigadora visitante en algunas universidades en todo el mundo. Por ejemplo, el Open University del Reino Unido, Universidad de Oxford, la Universidad Jaume, o no sé cómo se diga. Jaume I. Michigan State University, California Berkeley, Universidad de Cuyo, entre otras. Ha participado en una amplia variedad de eventos internacionales como conferencista y tiene un papel activo en varias redes educativas, profesionales, nacionales e internacionales. El portafolio de investigación actual de Linda incluye el estudio de las perspectivas críticas de la tecnología educativa, las competencias para el mundo digital, la fusión de las pedagogías y los entornos de aprendizaje personal como marco para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, sobre los que ha publicado algunos artículos recientes que ya les he compartido en redes. Entonces, con esta introducción, le dejamos a Linda que nos comparta su charla. Adelante. Muchísimas gracias, Aurora. Muchísimas gracias, Aurora. Y muchísimas gracias a todos por invitarme a este seminario. Para mí es muy, muy, muy importante y es un placer y es un honor. Y perdonad si suena cliché, pero no lo es. No es un cliché. ¿Por qué no es un cliché? Porque para mí, claro, yo soy de tecnología educativa. Yo soy pedagoga. Los pedagogos en general, al menos en España, tenemos un prodigamento, digamos que escaso, entre nuestros compañeros, especialmente entre nuestros compañeros de ciencias. Entonces, que profes de ciencias estén preocupados por su docencia en la universidad, me parece absolutamente extraordinario. Pero además, que piensen que alguien de educación les puede proponer alguna cosa de interés en un seminario específico sobre didáctica de la química. Yo didáctica de la química no tengo ni idea. De hecho, de lo que os voy a hablar hoy son de ideas genéricas sobre cuestiones clave que desde mi punto de vista o desde lo que sabemos en tecnología educativa son más relevantes hoy que nunca para, hoy más que nunca, si es ministerio, para hablar de educación en la universidad. Y yo creo que vosotros precisamente podéis hacer la aproximación después a vuestro campo de estudio, vuestro propio interés científico y educativo. Pero para mí es súper, es, a mí me llena de honor y de satisfacción que hayáis pensado en mí para colaborar en este seminario. Espero sinceramente cumplir con alguna de las expectativas de Aurora y del equipo que ha decidido invitarme. Muchísimas gracias por eso. Además, porque estamos hablando de la Universidad Pública, de la Universidad Pública Mexicana y además de una de esas inmensas y muy potentes universidades públicas del mundo que es la vuestra. Voy, la charla de esta tarde, que ya sé que vosotros estáis a media tarde, pero aquí estamos en la noche, la charla de esta tarde en la que vamos a intentar, la que voy a intentar charlar con vosotros, lleva por título diseñar la enseñanza para que el alumnado aprenda. Y entonces es cuando todo el mundo piensa, pues claro, ese es el chiste, lo que pasa es que ese es el chiste, no siempre todo el mundo tiene claro que ese sea el chiste. De hecho, uno de los problemas gordos que solemos tener, especialmente últimamente, es que, de hecho, esta mañana ha salido una noticia de que mi universidad y la Universidad de Cartagena, que Cartagena es una ciudad que está aquí aún ahorita, y es en donde está la Universidad de las Ingenierías, la Universidad Politécnica, han declarado públicamente que van a hacer los exámenes de enero, que ahora tenemos exámenes, en presencial. Y la razón que han dado es que van a hacer los exámenes en presencial para que los estudiantes no se copien. Y claro, mi perplejidad es mayúscula, porque el problema no es que nos preocupe que los estudiantes sean capaces de demostrar que saben, o porque sea más cómodo, o porque les deje mostrar ampliamente sus capacidades no es para que no se copien. Es decir, todo nuestro diseño educativo es para que el estudiante no me haga trampas, para que el estudiante no pase por encima de mí, para que yo sea capaz de pillarle si es que va a hacer alguna trampa. No se supone, o al menos se debería suponer, que nuestro diseño de enseñanza es para que el alumnado, para que el estudiantado aprenda. Y por eso, cuando estábamos pensando en cómo llamar esta sesión, decidimos que precisamente este título podría resultar sugerente, interesante, cuando lo abordemos desde el punto de vista. Lo primero es deciros que hoy hablaremos de cosas muy básicas, de cosas muy básicas que sin embargo, a pesar de ser tan básicas, todavía seguimos aprendiendo sobre ellas. Y seguimos aprendiendo sobre ellas porque durante mucho tiempo hemos tenido ideas bastante peregrinas acerca de ellas, no solo en investigación educativa, sino que a pesar de que la investigación educativa nos había señalado a otros derroteros, lo cierto es que siempre volvemos a caer en las mismas. Una cosa que un autor, que ahora se me acaba de olvidar el nombre, perdonadme, pero es un clásico de la literatura en educación, hablaba de las pedagogías folk. Las pedagogías folk son todas esas pedagogías que la gente dice que los pedagogos dijeron. Por ejemplo, cuando alguien sale en la tele o en la radio o en la facultad y te dice, no, si los pedagogos dicen que no hay que suspender a nadie, que no hay que reprobar a nadie en el examen porque eso los traumatiza. Seguro que habéis oído ese discurso de alguien o que alguien dice, no, no, si los pedagogos dicen que a los niños no hay que decirles que no y normalmente va seguido de un, pero yo, lo que hago es no sé qué, no sé cuántas o lo que hay que hacer es no sé qué, no sé qué y tú de dónde has sacado eso? Pues a mí me lo contó no sé quién que seguramente algún pedagogo lo había dicho antes. Todo eso son pedagogías folk, cosas que nos hemos hecho a la idea de que son así y además como se han hecho así siempre debemos seguir haciéndolas así, por supuesto, pero que en realidad no tienen ninguna base ni científica ni tienen algún, ni ningún, ni ha habido ninguna investigación que nos haya dado pistas al respecto o que podamos, que puedan guiarnos. Por el contrario, sí tenemos pistas sobre otras cosas que son muy interesantes y que las hemos ido ignorando estos años. Entonces, os decía que vamos a hablar de básicos, básicos con los que, yo voy a hablar de pinturas, pero quien al final es, quien hace la pintura de su clase eres tú. Al final, quien organiza cómo es su clase, quien sabe cuál es el objetivo que tiene para su clase o para sus estudiantes, cómo es la materia que está dando, cómo es la titulación para la que la da, porque imagino que no es lo mismo dar química orgánica para un químico que dar química orgánica para un ingeniero químico que dar química orgánica para un biotecnólogo que dar química orgánica para un, siendo la misma asignatura que a lo mejor probablemente, a menos que tengáis una historia como la nuestra, la española en la que hemos hecho poesía con los nombres de las asignaturas, si tienen nombres normales hay muchas asignaturas que se llaman igual y que no tienen nada que ver las unas con las otras porque la aproximación es distinta y esa aproximación solo la puedes hacer tú, por eso yo voy a hablar de básicos, de cosas fundamentales que creo que después tú puedes hacer la composición como mejor consideres. Una cosa, perdonad, os voy a tratar de tú, si alguien se siente incómodo con que le trate de tú que me lo diga en el chat y cuando le tenga que hablar le hablo de usted, pero yo me siento más cómoda si me habláis de tú y yo os hablo de tú. Decía, lo primero que se nos ha ido olvidando durante estos años es que el aprendizaje no es una actividad que se pueda predecir, es una actividad emergente y os pongo esta imagen porque es una metáfora que le gusta mucho utilizar a una colega mía, a unos colegas míos australianos, Peter Gugiar, Lucila Carballo y Pipa Yeoman de los que seguiremos hablando durante la presentación que hablan de que esos remolinos que hay en los ríos, sobre todo en los ríos pequeños, en realidad no puedes predecir cómo van a ser. Tú puedes poner las piedras, la tierra, los palos, pero dependiendo de cómo venga el agua, de con qué fuerza venga, de incluso la temperatura exterior y de muchos más factores que seguramente no vamos a poder controlar, el remolino sucede o no y sucede de una forma y no de otra. Entonces, nos sirve como metáfora de el aprendizaje, el aprendizaje entendido como algo emergente y por supuesto como algo situado. Por eso, cuando tenemos un discurso tan generalizado sobre las competencias, las competencias de los estudiantes, la competencia digital, la competencia digital que dice, yo qué sé, ISTE o que dice la Unión Europea o que dice la OECD que deben tener los estudiantes, cuando lo miramos desde México o cuando lo miramos desde Colombia o cuando lo miramos desde España, nuestra visión tiene que ser situada. Evidentemente, un químico en un país como México no es lo mismo que un químico en un país como Marruecos porque las condiciones en las que trabaja y la prospección que tiene un químico en esa situación es completamente diferente. Obviamente, perdón por lo de obviamente, si digo alguna burrada de tipo científico, espero que me la sepáis perdonar. Pero la tabla de los elementos es la misma, pero la aproximación es distinta y por eso tenemos que hablar siempre de que el proceso de enseñanza y la actividad de aprendizaje, si la actividad de aprendizaje es emergente, emerge en una situación concreta y es esa situación la que nosotros podríamos en cualquier caso diseñar. No podemos diseñar el aprendizaje de los estudiantes. Lo que sí podemos, entonces no podemos diseñar. ¿Por qué has llamado a la sesión diseñar la enseñanza para que el alumnado aprenda? Pues precisamente porque tenemos que pensar en que lo que diseñamos es la situación de enseñanza y para hablar de esa situación de enseñanza hay un montón de modelos que podríamos usar. A mí me gusta especialmente este modelo, este marco es el ACAD Framework. El ACAD Framework recibe las siglas de Activity Centered Analysis and Design Framework que fue desarrollado por Lucila Carvalho y por Peter Gugier en 2014 y lo que hace es pensar cuáles son los elementos fundamentales que se deben diseñar y que tienen que unirse y enredarse para provocar o para situar actividades que pueden resultar en actividades de aprendizaje para los estudiantes. Me gusta especialmente este marco porque es lo suficientemente simple sin ser simplón para que veamos algunos de los aspectos que solemos olvidar cuando pensamos en cómo diseñar nuestras clases con los estudiantes. Básicamente habla de tres cosas cuestiones clave que podríamos diseñar. Ya hemos dicho que la actividad emerge luego no la podemos diseñar. Las metas seguramente no las ponemos nosotros sino que son una combinación entre lo que nos viene dado por el currículum ya sea el currículum de nuestra universidad la guía docente que nos ha llegado el libro blanco de la titulación si es que tenemos uno y que se combina a su vez con las metas que tiene el estudiante en sí mismo. Porque obviamente la aproximación que hace un estudiante a mi asignatura cuando él viene ¿con cuánto se aprueba en México? ¿Con cinco o con tres? ¿Sobre cuánto son las notas? La nota sobre diez se aprueba con seis. Se aprueba con seis. Pues hay estudiantes que vienen a la clase pensando en sacar un seis y si sacan un seis con cinco hacen fiesta tres días porque es lo más que les ha podido pasar. Hay otros estudiantes que por el contrario vienen a darlo todo y a por todo y ya cuando les sale la nota se decepcionan más o menos si no tienen un diez pero ellos han venido a darlo todo y eso obviamente cambia la forma en la que ellos se aproximan a nuestra asignatura. Por supuesto. Hay gente que quiere saber exactamente qué tiene que hacer para probar para sacar ese seis. ¿Yo cómo me aseguro el seis? De hecho yo recibo no sé vosotros imagino que los vuestros son mejores pero los míos me mandan cosas del estilo de profesora nuestro curso termina en junio entonces me escriben en mayo un mail de no he podido ir a ninguna de sus clases pero querría saber qué tengo que hacer para probar la asignatura no para aprender ni para repasar ni para recordar esas cosas tan interesantes que seguramente usted le ha enseñado a mis compañeros ni para cubrir este vacío de formación que va a quedar en mí no para probar la asignatura sacar mis seis y andando seguro que hay algunos de esos pues en todo eso se combinan las metas así que las metas nosotros también es difícil que las podamos diseñar entonces nos vamos a centrar básicamente en tres aspectos que sí podemos diseñar y que sitúan la actividad de aprendizaje por un lado tenemos el el diseño del escenario es decir de todos los espacios físicos virtuales todas las herramientas todas las cuestiones más materiales si queréis decirlo del diseño tenemos todo el diseño de las cuestiones epistémicas es decir todo lo que el tipo de tareas el tipo de actividades todo lo que les ponemos a hacer en nuestra clase desde oírme a mí contar un rollo tres horas hasta hacer cosas con sus compañeros y por supuesto tenemos que hablar de aspectos sociales que son al fin y al cabo esos tres diseños que podemos realizar diseño de los escenarios diseño de la interacción social y diseño de las tareas de conocimiento que al final se van a mezclar entre ellas y ellas entre ellas no van a actuar de una forma determinista sino que ellas van a actuar junto con las metas que tenemos y configurarán entornos específicos empecemos a hablar de cómo hacemos nuestros espacios nuestras experiencias de enseñanza físicamente situadas cuando hablamos de experiencias del diseño del escenario de aprendizaje o de enseñanza hablamos de los espacios y de los recursos el problema es que normalmente somos conscientes de que hay un espacio online y un espacio físico y el espacio online ha sido especialmente fundamental ahora que ha venido el COVID nos han guardado en casa nos hemos dado cuenta de la importancia de ese espacio online pero también es verdad que nuestras universidades han demostrado que tenían algo de infraestructura online pues teníamos un campus virtual en la mayoría de nuestras universidades pero desde el punto de vista institucional tenemos claro cuál es nuestro espacio online y cuál es nuestro espacio físico o el espacio en campus el espacio presencial que también lo tenemos en cuenta casi siempre tenemos en cuenta o diseñamos para nuestro diseño del escenario de enseñanza siempre pensamos en el espacio físico en qué aula vamos a estar si estamos en un laboratorio seco si estamos en un laboratorio húmedo si vamos a trabajar con ordenadores en clase si quiero que en clase voy a trabajar con pizarra blanca o pizarra de pizza si voy a trabajar con una pizarra digital si no si la tengo si no la voy a tener si voy a tener que cambiarme de edificio de uno a otro entre una clase y otra ese tipo de cosas las tenemos previstas y tenemos previsto lo que hacen nuestros alumnos si van a estar sentados mirándome si no van a estar sentados mirándome y en el espacio online igual casi siempre sabemos pues voy a subirles al espacio del aula virtual los apuntes o voy a pedirles que hagan un foro en el aula virtual y eso lo tengo claro pero hay unos espacios que son los espacios personales y que casi nunca los tenemos en cuenta ¿a qué me refiero con esos espacios personales? que además se nos han echado a la cara durante el COVID ¿por qué? porque durante el COVID de pronto eso que yo tenía clarísimo y era que mis estudiantes simplemente venían a mi clase como fuera de pronto cuando no ha sido en el aula de la universidad de pronto han aparecido esos estudiantes que no se podían conectar online y ese es el más pequeño de nuestros problemas porque cuando se han podido conectar me encuentro con estudiantes que tienen hijos y que están a su alrededor y que por supuesto no tienen un espacio único exclusivo con perfecto silencio y conexión magnífica para estar oyéndome en clase tres horas seguidas porque en el mejor de los casos y mirad voy a poner un ejemplo de alguien de condiciones de privilegio ¿vale? alguien un niño que de una familia de tres hijos que no trabaja que estudia solo en la universidad y que sus padres se pueden permitir pagarle la universidad y tiene un ordenador en casa ¿cómo son las casas de vuestros de vuestros alumnos? ¿tienen un espacio exclusivo en el que puedan estar tres horas encerrados oyéndote con una perfecta concentración en un espacio para ellos donde puedan pensar en química en serio los míos no la tienen la mayoría de los míos no la tienen porque la mayoría de los míos si está en casa alguien les pide que eche una mano si está en casa tiene a sus tres o dos hermanos detrás dándole vueltas si es que los hijos no son suyos claro si es que los hijos no ese espacio que era el espacio personal que además muchos de nosotros hemos tenido la esta de decirle a los alumnos mira eso es parte de tu vida personal y a mí no me afecta se nos ha echado encima en el COVID y se nos ha echado encima en el COVID y cuando se vaya el COVID que esperemos que se vaya pronto que nos pinchen pronto para que podamos salir cuando se vaya el COVID y haya pasado la tragedia la pregunta es ¿seguiremos ignorando el espacio personal de nuestros estudiantes cuando pensemos en cómo diseñamos los trabajos? cuando pensemos en que un estudiante ¿qué es lo que hace un estudiante cuando estudia en su casa? cuando hace las tareas que yo le pido cuando investiga ¿en algún momento me planteo que su espacio personal podría ser tenido en cuenta dentro de mi asignatura? no solo para mal no solo no solo para pensar en que pobrecito que no tiene un espacio único no probablemente para situar en su espacio las actividades actividades de las que seguro que habéis oído hablar actividades auténticas actividades auténticas significa actividades que están más cerca de la realidad de vuestros estudiantes y que ven claro que van a llevar a cabo entonces acercar las tareas escolares las tareas académicas a tareas que se parezcan a lo que van a hacer en la realidad no solo supone un plus de motivación para los estudiantes sino que además nos ayuda a pensar a nosotros como diseñadores de ese proceso de enseñanza en los espacios a pensar en cómo es el espacio a mis estudiantes en cómo ellos se enfrentan a nuestra situación a ese escenario desde el que está y ahí hablamos no solo del espacio físico sino también del espacio online fijaos que nuestros estudiantes normalmente entran en el foro en el que les mandamos por obligación entran en el aula virtual en el que les mandamos por obligación pero esta mañana además salía con una discusión que ha habido en el Twitter en torno a unas declaraciones de nuestras universidades de que los alumnos había que hacerles el examen presencial porque si no se iban a copiar seguro la preocupación de los profes es que se manden las respuestas por WhatsApp es que no te habías dado cuenta que tus estudiantes tienen un grupo en WhatsApp donde hablan de tu asignatura de verdad no eras consciente de que existía te lo ha descubierto el COVID no pero es que yo no puedo controlar claro que no puedes controlar de hecho lo ideal es que pudiéramos reducir los niveles de control a los que estamos sometiendo a los estudiantes y empezar a pensar en esos espacios como espacios que podrían enriquecer el entorno de aprendizaje seguramente sin que nosotros estemos dentro esto implica que seamos capaces de reducir nuestro nivel de control y pudiéramos incluir más y mejores herramientas que pudieran enriquecer ese espacio cuidado cuando digo más no significa no significa más en cantidad significa en pensar en diversificarlas siempre con criterios de simplicidad cuanto más simple es el entorno mejor no simplista simple cuando en donde cada herramienta o cada espacio que yo introduzco dentro del escenario que quiero construir con mis estudiantes porque ellos también construyen ese escenario cada uno de esos espacios o esas herramientas debe ser evidentemente útil y no solo debe ser útil para mi evaluación de sus aprendizajes sino debe ser útil para ellos y ellos deben percibir esa utilidad la percepción del estudiantado sobre la utilidad de las cosas que hacen dentro del aula o dentro de mi propuesta didáctica es fundamental que sean complementarios si les estoy pidiendo que hagan un mapa mental en Mindmeister es porque ese mapa mental es fácilmente exportable a no sé qué que se lo pueden pegar en sus apuntes y me lo pueden entregar por el aula virtual en no sé qué forma pero si no si voy a tener una cosa que la atrapa y que después de ahí no la pueden sacar para nada igual me debería plantear que no debería usarlo y por supuesto que fomente la conexión la conexión entre todas entre todos los agentes y entre todas las diferentes materiales y cosas que tienen que se juntan en el proceso didáctico tanto que conecten estudiantes que conecten materia que conecten unas prácticas y unas tareas con otras que conecten recursos porque en la medida en que consigamos que lo que hacemos en clase esté conectado tendrá sentido y redundará en esto que hablábamos antes de que sea útil y sea percibido como útil por los estudiantes en segundo lugar os decía que tendríamos que pensar en las actividades epistémicamente situadas y aquí hay que hacer un énfasis muy importante en repensar las tareas de conocimiento y de evaluación que aunque parecen tareas distintas deberían ser el mismo tipo de tareas es decir cuando yo le planteo una tarea a mis estudiantes que no sea una lección magistral esa tarea en sí misma debería servirles a ellos para su evaluación no sólo para mí para mi calificación sino para ellos para su evaluación y además debería considerarse un proceso de enseñanza en sí mismo estamos hablando de ese componente que entraría a jugar con el componente anterior aquí hablamos de cómo los estudiantes y nosotros construimos las tareas de las tareas me gustaría mencionar tres cosas que yo creo fundamentales en primer lugar que las tareas deberían ser globales que las tareas deberían ir más allá de los formatos habituales y que las tareas deberían hacer énfasis en la metacognición y voy a empezar por la última parte tengo que deciros que Bloom no es suficiente y ahora químicos me diréis ¿quién? ¿quién es Bloom? y yo os diré este señor este señor se llamaba Benjamin Bloom Benjamin Bloom publicó en el año junto con un equipo enorme de gente pero claro él era el primer autor y además el IP del grupo de investigación y sabéis de qué hablo entonces don Benjamin Bloom publicó una taxonomía en la que hablaba de cuáles son las tareas cognitivas que lleva a cabo alguien entonces decía que había tareas de un menor orden de de pensamiento que son las tareas en las que le pedimos a los estudiantes que repitan que comprendan o que apliquen y después hablaba de las tareas de alto orden de pensamiento o de mayor orden de pensamiento entonces hablaba de las tareas de análisis de síntesis y de evaluación como cuando le pedimos a un estudiante que haga ese tipo de cosas se supone que le pedimos que utilice más sus niveles de pensamiento superior porque si os fijáis el problema que tenemos con las copias de los estudiantes es que cuando los estudiantes se pueden copiar es porque les estamos pidiendo como mucho que recuerden o como mucho que apliquen y básicamente hay bastantes perdonad por la ambulancia no sé si la oís pero hay bastantes de nuestras tecnologías de las tecnologías que tienen nuestros estudiantes alrededor que recuerdan mejor que nuestros estudiantes y que yo misma por supuesto que comprenden en ocasiones incluso mejor que yo y que aplican bastante con bastante fidedignidad fidelidad perdonad y que aplican con bastante fidelidad algunos procesos que nosotros les damos por supuesto la cuestión es que entonces el planteamiento de la taxonomía de Bloom siempre insistía y se ha venido repitiendo durante los últimos 60 años 70 años la necesidad de abundar en tareas escolares tareas académicas que pongan de relieve o que pongan los estudiantes principalmente analizar sintetizar y evaluar como niveles superiores de la cognición de los estudiantes sin embargo lo que yo os planteo es que Bloom no es suficiente y por qué no es suficiente porque si bien esos tres niveles me resultan muy interesantes hay un nivel al que no llegan y que es cada vez más imprescindible para los estudiantes y es el nivel de la autorregulación y de la reflexión sobre las tareas casi la mayoría de nuestros estudiantes tienen un problema importante de autorregulación que además con el COVID se nos ha venido encima cuando mis estudiantes si yo no estoy detrás de ellos persiguiéndoles no saben cómo empezar no saben cómo seguir no saben por dónde deben ir cuando se les pide que tomen la iniciativa sobre lo que deberían hacer a continuación no saben cómo hacerlo cuando suspenden o reprueban una asignatura no tienen ni idea de por qué lo han hecho porque hay algunos hay algunos que reprueban porque no han venido porque no han estudiado pero hay otros que estudiando mucho suspenden y por qué suspenden por qué reprueban tienen algún algún mecanismo de autorreflexión sobre cómo han aprendido una cosa cuando se enfrenten en la vida real a aprender esa cosa tendrán mecanismos para buscarse la vida y aprenderla de otra manera en realidad las tareas que les pedimos que hagan tienen significado para ellos más allá de la nota que les estábamos poniendo todo eso son cuestiones sobre autorregulación y sobre reflexión de las tareas que deberían estar incluidas dentro de las tareas que yo le estoy pidiendo a los alumnos que hagan así que esto es un llamado para incluir este tipo de cuestiones dentro de las tareas que hacemos con los estudiantes además pedir las tareas más globales en lugar de pedir las tareas pequeñitas 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 qué tal si pedimos tareas más globales en las que los estudiantes entiendan qué tiene que ver esa cosa tan pequeñita con esa cosa llamada química orgánica o inorgánica o bioquímica que sea que le estamos enseñando tareas que incluyan conocimiento y evaluación al mismo tiempo y además que una vez que son consideradas tareas de evaluación nos hagamos siempre la pregunta de ¿y para qué me sirve a mí evaluar al estudiante? ¿qué es lo que yo pretendo hacer cuando lo estoy evaluando? y cuando lo tengo respondido la pregunta es ¿y para qué me sirve evaluarle así? cuando yo planteo un examen de tipo texto un examen de ejercicios o un examen de conocimiento declarado un examen con preguntas abiertas ¿para qué sirve al estudiante que yo le evalúe así? ¿para qué me sirve a mi profesor evaluarle así? y entonces tomar decisiones dentro de los enlaces que le dejé a Aurora para que os pasara estaban dos entradas de blog que puse en mi blog durante este tiempo de pandemia en la que contaba cómo había cambiado mi asignatura y cómo había cambiado mi examen en confinamiento así que creo que son ejemplos de cosas que se pueden hacer sobre tareas también es importante priorizar hacer tareas cada vez más grandes porque juntamos tareas en tareas globales y darles tiempo a los estudiantes para hacerlas que no sea una lucha contra el tiempo de los estudiantes no, no es que me tienen que traer una tarea cada tres días una tarea cada tres días vale a lo mejor si nos planteamos una tarea semanal reducimos la cantidad de tareas y aumentamos la dificultad podemos conseguir tareas más globales podemos conseguir tiempo para que piensen en las tareas para que sean capaces de hacerse una idea de cómo funcionan esas tareas eso implica que hagamos planificaciones de nuestras asignaturas en grande y teniéndolas precisándolas como un proyecto os estoy enseñando la planificación de mi asignatura cuando se da en castellano mi asignatura normalmente la doy en inglés porque doy clase al grupo bilingüe pero esta asignatura esta es la planificación en castellano que la tenía más bonita por eso la estoy enseñando claro no voy a enseñaros la que tengo en papel rayada la esta que la tengo súper bonita os la enseño y además tenemos que pensar en que los formatos de las tareas que les podemos pedir pueden ser más amplios a ver estamos hablando de que nuestros estudiantes tienen una inmensa capacidad audiovisual performativa que además ha sido súper aumentada por los formatos en los que están ahora mismo inmersos no sé si conocéis el trabajo de youtubers muy muy jovencitos los millennials como youtubers ahora mismo están haciendo cosas realmente fascinantes desde el punto de vista de la divulgación científica si no conocéis a quantum fracturn o alguno de nuestros yo conozco nuestros divulgadores química de españoles y son gente jovencísima pero gente que hace cosas en lenguaje joven que usan su lenguaje que toman la ciencia y la expresan en su lenguaje conozco unos cuantos youtubers mexicanos que están haciendo cosas chulísimas en cine y en más cosas y en ciencia se puede hacer así que por qué no por qué no plantearnos que nuestros estudiantes exploren otros formatos que exploren formatos de mapas conceptuales de exposiciones orales de experimentos públicos de organización de ferias en los que ellos puedan de de divulgación científica en los que ellos puedan mostrar lo que saben y hacer lo que saben y además que nos puedan servir a nosotros y a ellos como elementos de evaluación finalmente habría que hablar del diseño de la interacción social que también viene a revolverse con todo aquello para ver si conseguimos que emerja la actividad de aprendizaje se trata de hablar de personas y acabo de ver la errata en la en la diapositiva así que perdonad pone personal y la idea es personas roles y grupos mil perdones cuando hablamos de las personas no solo cuando nos planteamos qué tipo de actividades vamos a hacer una de las cosas que yo creo que tenemos al menos no sé vosotros pero nosotros sí nosotros tenemos preocupaciones muy grandes relacionadas con la ratio nosotros en mi facultad mi facultad está ahora mismo con ratio yo empecé a trabajar en mi facultad de educación con ratios de 125 por aula claro 125 por aula me diréis claro tú no estás en un laboratorio tú no necesitas poca gente yo los tenía en los ordenadores 125 por aula y entonces me moría porque las prácticas eran 60 ahora nos han reducido la ratio hemos entrado en el espacio europeo de educación superior ahora solo tenemos 90 o sea seguimos fatal seguimos fatal porque te planteas voy a hacer una tarea no sé qué global súper chula pero claro si me planteo tareas globales y súper chulas para corregir esas tareas yo también necesito tiempo y entonces no me puedo plantear 90 tareas entonces tendré que plantearme dinámicas de interacción social que me permitan al estudiante aprender y a mí que me permitan ampliar mi espectro de evaluación y de desempeño y aquí entonces tengo que insistir en que hay actividades que son individuales y actividades que pueden ser individuales y actividades que son en grupo y que pueden ser en grupo pero individual no significa aislado y grupo no significa que estén todos en la misma clase de hecho este año que a mí me toca las clases que van a ser presenciales porque voy a tener una parte de las clases presenciales de ahora el segundo semestre en el que empezamos en enero las clases presenciales no nos podemos tocar no nos podemos acercar y no podemos hablar unos con otros con lo cual precisamente las presenciales es donde no podemos trabajar en grupo fijaos en grupo no significa en la misma habitación individual no significa aislado e insistamos un poco en lo de que individual no significa aislado cuando yo trabajo en individual puedo hacer tareas conectadas es decir puedo hacer que un estudiante se encargue de una parte de la tarea después el siguiente se encargue de no sé qué otra parte el otro de no sé qué otra y el otro de no sé qué otra y mientras tanto todos pueden tener labores de evaluación conjunta de coevaluación de trabajo de trabajo por partes y que en cualquier caso aunque sea un trabajo individual sea un trabajo conectado es decir que mis estudiantes sepan que no están trabajando ellos solos para ellos solos que yo sea además consciente de que se van a pasar las respuestas si se las pueden pasar serían tontos si no se las pasan perdonadme que lo diga así pero si un estudiante sabe que otro cuando lo resuelva le puede hacer el trabajo no sé le invita a una cena y con eso tiene en caso de que no sea íntimo amigo que entonces le dice pásamelas y ya está es que entonces no vas a aprender igual la motivación intrínseca la tenemos que buscar en otra parte no en el hecho de que ellos divinamente vengan en un sistema perfectamente burocrático de enseñanza que ellos vengan motivados de casa que sea un trabajo reconocido que sea un trabajo útil que ellos perciban la utilidad de ese trabajo que sea satisfactorio y que sea coherente con la asignatura con el planteamiento de la asignatura con los objetivos y con la evaluación que pretendo hacer de esa asignatura es decir que si yo le pido a un estudiante que haga una cosa que él entienda por qué es tan importante y que esa tarea le sea de gran importancia para él que pueda ayudarle a pensar sobre él mismo y por supuesto que incluya reflexiones sobre por qué la hace así y cuánto la hace así decíamos que grupo no significa en la misma habitación sino que nos planteemos para qué sirve trabajar juntos para qué sirve estar juntos una de las cosas que yo creo que el COVID más nos ha preguntado es ¿y para qué sirve que estemos juntos en la misma habitación? si todo se puede hacer por internet no es que por internet no puedo hacer no hay cosas que no podemos hacer por internet y muchas de ellas no solo tienen que ver con la cuestión más física de la química es decir con juntar cositas perdonad que lo había reducido a lo de juntar cositas en un laboratorio pero la parte del laboratorio es como muy evidente eso no lo podemos hacer desde casa claro que no necesitamos instalaciones específicas pero aparte de eso ¿qué es lo que hace que trabajar juntos tenga interés? eso es algo que deberíamos plantearnos yo creo que es súper importante que recordemos que hay una parte de competencias transversales que son parte de nuestras asignaturas aunque las llevemos obviando y evitando y lanzándolas ahí como al otro lado constantemente que son parte de nuestros trabajos que cuando hablamos de que cuando enseñamos a nuestros estudiantes de trabajar en grupo trabajan corresponsabilidad y la corresponsabilidad es una cuestión social de primera necesidad uno de los problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad la vuestra la nuestra y la de todas partes es que la corresponsabilidad no está clara por tanto la posibilidad de hacer roles de desempeño con nuestros estudiantes y obviamente de proponer tareas que tienen más carga de trabajo que la de para uno entonces trabajo con una hago una tarea semanal en la que pongo a participar a tres, cuatro, cinco en mi caso mis estudiantes trabajan en grupos de ocho personas eso significa que tengo que plantear una tarea para ocho que solo pueda ser desarrollada en grupos de ocho no si yo trabajo con tarea tengo que proponer una carga de trabajo que sea para más de uno pero tengo que ser consciente de que un grupo de ocho no rinde las mismas horas que ocho personas trabajando por separado porque se tienen que poner de acuerdo y ponerse de acuerdo no es fácil y cuando eres adolescente peor perdón si les llamo adolescentes pero es que en España a mí no me llega ninguno adulto con 18 entonces no sé vosotros pero yo creo que sí tengo la impresión de que los latinoamericanos en general somos más maduros a una edad más temprana es decir que alguien con 18 años en Latinoamérica ya es más un adulto que aquí entonces hablamos de que son gente que tiene 18, 19, 20 o 25 años y que se tiene que poner de acuerdo entre ocho es decir tienen que poner en danza todas sus ideas todos sus planteamientos todos sus horarios y quedar y organizarse si es que queremos que salga una buena tarea con lo cual seguramente no será una tarea para ocho pero puede ser una tarea para seis que resolverán entre ocho y que nos darán un resultado mucho más potente y que además el hecho de que yo planteé esa tarea con esa carga hará que si hay el típico que decide echarse el mundo encima y hacer la tarea del solo y todos los demás mirarle mientras comen se dará cuenta en la segunda tarea de que eso no es sostenible porque con el tiempo que tiene y siendo una sola persona es imposible que lleve a cabo esa tarea eso les ha pasado a mis estudiantes mis estudiantes trabajan por roles de desempeño eso significa que de los ocho seis tienen un trabajo específico aparte de la tarea concreta pues esta semana vamos a construir un vaso con agua y ellos tienen que construir el vaso con agua que tiene una parte teórica y una parte práctica pero además cada uno de ellos tiene un trabajo dentro del esquema de la asignatura y ese trabajo tiene que dar cuenta de él y estos trabajos son rotativos es decir todo el mundo tiene que pasar por todos los trabajos y cada uno de estos trabajos está relacionado con competencias transversales estos son mis estudiantes del 18-19 del 19-20 no tengo foto porque nos nos confinaron entonces se trata de que al final mis estudiantes hacen actividades y todo eso se resuelve en actividades concretas que a veces son físicas como estas que estáis viendo a pesar de que tecnología educativa aquí estaban haciendo actividades con niños que venían de las escuelas estamos hablando de cuestiones que resuelven las competencias de la asignatura y las competencias transversales y que se materializan tanto en los contenidos de la asignatura que yo propongo dentro de las tareas bien como estrategias didácticas bien como contenidos conceptuales o bien como contenidos procedimentales y que también se materializan en los roles de los que se habla en última se trata de recordar básicos sobre una cuestión que yo creo que es muy importante hoy en día que es el aprendizaje conectado un aprendizaje que ponga de relieve el valor percibido para el alumnado de lo que aprende la responsabilidad compartida de todos los actantes dentro del proceso y esos sois los estudiantes los profesores todos los actantes todos somos participantes del proceso cada uno tiene su responsabilidad y es compartida la necesidad la imprescindible necesidad de tiempo para construir relaciones entre cosas entre personas entre cuestiones recordar que el aprendizaje es situado y depende del contexto que por supuesto se apoya en la colaboración y en el trabajo en grupo porque en el mundo real hay muy pocos profesionales y muy poca gente que trabaje realmente sola con lo cual seguir generando gente que sabe trabajar muy bien sola no sé si nos aporta mucho también es claro uno tiene que poder ser suficientemente solvente como persona pero tiene que ser consciente de cuál es su corresponsabilidad dentro de un grupo y dentro de una comunidad porque además yo no sé pero desde mi punto de vista una de las cosas que más nos ha echado el COVID a la cara es la inutilidad de nuestra perspectiva individualista porque individuales como individuos a solas sin que no tienen en cuenta la comunidad estamos destinados a la extinción pronta que no digo yo que no nos vayamos a extinguir pero así nos extinguiremos antes creo yo hay que potenciar diálogo interacción social construcción identidad de los estudiantes y aprendizaje de los estudiantes y por supuesto la reflexividad crítica que no sale de otra cosa que de esa constante interacción entre nosotros como expertos que ayudamos en la facilitación del aprendizaje cuidado yo no soy de las que yo no creo que un profesor sea un mero facilitador un profesor es un experto por eso usted puede dar clase de química porque usted sabe de química porque si no existen las competencias en el vacío aprender a aprender química no es lo mismo que aprender a aprender pedagogía y no es lo mismo que aprender a aprender bellas artes entonces para que usted pueda enseñar para que tú puedas enseñar a otro alguien a aprender a aprender o ayudarle a desarrollar su competencia de aprender a aprender química tienes que saber de química y eso es un es un discurso que ha estado por ahí pululando que yo creo que es totalmente falso entonces es importante la facilitación de los expertos así pues se trata de mezclar nuestros colores de la mejor forma que podamos y de ser conscientes de que definitivamente no son deterministas que simplemente son formas en las que podremos poner las condiciones los palos y las piedras y el agujero y la tierra para que nuestros estudiantes con sus propios palos y piedras y su velocidad del agua y su cantidad de agua depende de cómo pongan de impetuosos hagan emerger la actividad de aprendizaje nada más creo que por hoy para ser el seminario de nos vamos de navidades que os vais de navidades creo que es espero que que os deje alguna cosa para pensar quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis estoy aquí en la universidad de Murcia y a un clic de distancia para lo que necesitéis muchísimas gracias muchas gracias linda ha sido pues un una exposición muy interesante y muy atractiva muy muy dinámica agradecemos esto y tenemos algunas preguntas que pues yo voy a empezar a compartirte vale esto vamos a primero a decir la de Juan Manuel Díaz dice ¿cuáles considera usted doctora Castañeda que son las principales los principales riesgos para el estudiante de asignatura teórico prácticas en este tipo de educación ¿cuáles son los riesgos así como de de como propones la el escenario para un estudiante cuando Juan Manuel estaba echando un vistazo al planteamiento de Juan Manuel y y le decía uno de los problemas es que nunca nos habíamos planteado o no sé si os lo habéis planteado igual estoy haciendo una presunción muy gratuita pero creo que no nos planteamos con mucha frecuencia cuáles son los riesgos de seguir enseñando como estábamos enseñando hasta ahora y eso es algo que no nos hemos planteado nuestros estudiantes necesitan y vuestros estudiantes son estudiantes de de una una serie de saberes teórico prácticos experimentales que efectivamente necesitan experimentación que en estas condiciones no se puede hacer pero que bien es cierto que no son las únicas cosas que hacéis porque también creo que es tremendamente reduccionista creer que un químico solo está en un laboratorio de hecho no es lo que más hace si un estudiante ahora también planteaba planteaba el compañero que un estudiante que tenemos el problema de que hay estudiantes que se saben la teoría y después no saben resolver problemas el problema eso es un problema por eso empezamos a hablar de competencias el problema no es que alguien se sepa la tabla periódica o no que es un problema el problema el problema no es que alguien entiende las relaciones entre los elementos de la tabla periódica o no eso también es un problema si no lo saben el problema es que todo eso se junte y además se junte de una forma ética entonces si no es capaz de hacerlo tenemos un problema el problema no es de nuestros estudiantes aunque ellos son los que sufren las consecuencias el problema lo tenemos nosotros la cuestión es podríamos pensar en hacer otro tipo de actividades que les exijan un combinado de todas esas cosas si no pueden venir sino pocos al laboratorio porque de momento yo no sé cómo estáis vosotros pero nosotros de momento tenemos clases súper reducidas en las que los alumnos no se tocan y básicamente aquí en química se están usando para laboratorio entonces yo creo que es fundamental que les que les hagamos conscientes de para qué sirven esas cosas de cómo cuadran en lo que les vamos a pedir que que entiendan para qué sirve saber esta cosa en este momento cómo se va a proponer y además que yo lo voy a tener en valor lo voy a poner en valor porque recuerdo que había algún estudiante que me decía no no si esta profesora hablándome de otra persona me decía si esta persona nos dice para qué sirve pero después en la evaluación jamás nos lo pregunta o jamás lo tiene en cuenta con lo cual nosotros pasamos olímpicamente a leernos eso para qué sirve esto yo no me lo leo si total no le va a poner atención si total no lo va a evaluar entonces creo que es importante que los estudiantes vean la utilidad es importante que trabajen en grupo y es importante que resuelvan problemas para resolver problemas es imprescindible dominar la teoría dominar la teoría no es lo mismo que sabérsela de memoria y eso es una cosa que no hemos tenido claro a veces parece que para dominar la teoría te la tienes que saber de memoria y yo conozco mucha gente que domina la teoría y que la memoria le falla con mucha frecuencia yo la primera creo que he empezado el discurso diciendo no me acuerdo de qué autor dijo pero pero a mí me vale lo que sé y si necesito escribir el autor sabría cómo buscar el autor en mis libros y en mis gestores de bibliografía entonces creo que es importante que pensemos en para qué sirve que recordemos hablar de actividades más más complejas más grandes que que los estudiantes que además nuestros estudiantes cuando una cosa que no he dicho cuando hacemos este tipo de cosas los estudiantes se quejan los primeros resistentes al cambio en la didáctica son los estudiantes porque aprobar con un examen de tipo test es mucho más fácil que aprobar con un examen por tareas la experiencia yo cambié de hacer examen de hacer examen yo dejé de hacer examen hace pues hace unos 13 años hace unos 12 años dejé de hacer exámenes exámenes escritos de desarrollo y cuando mis estudiantes empezaron a pasar por ahí todos venían y me decían bueno y dónde están los apuntes y cómo va a ser el examen y por qué no lo tengo ya y cuando terminaban muchos venían y tengo varias experiencias de gente que venía a mi despacho a decirme mira no sé que no podía haber aprendido más si me lo hubieras hecho de otra forma que he aprendido más que en muchas asignaturas de la carrera pero también sé que si me hubieras dado a elegir entre esto y un examen hubiera elegido el examen los estudiantes se quejarán hay un exceso de trabajo hay muchísimo trabajo hay muchísimas horas hay muchísima más inversión cuando tú estás motivado y sabes y quieres entender y reflexiones te cuesta mucho más trabajo ahora bien también es verdad que si nos planteamos este tipo de cosas al final los estudiantes aprueban más y por qué aprueban más porque yo soy más blandita os aseguro que tengo fama de no ser blandita en la facultad pero lo cierto es que aprueban mucho más ¿por qué? porque están siempre a muerte porque hay una parte de la actividad que incluye que piensen por qué está bien hecha o por qué está mal hecha con lo cual pueden sacar conclusiones para la siguiente actividad y si no están fallados en la siguiente ya saben por qué han fallado ellos porque hay una parte de mi actividad que lo incluye reflexión autoreflexión ellos saben por qué es útil con lo cual en el examen final ya saben qué partes no están claras con lo cual aunque yo les haya puesto un 5 en la actividad 1 no creen que la mitad la tienen lista y pasan o un 6 aquí se aprueba con un 5 o un 6 no dicen bueno ya tengo mi 6 y sigo no saben que hay una parte que no la tienen clara y que tienen que resolverla si quieren llegar al examen final entonces es bastante más complejo y seguro que a todos vosotros tendréis experiencias muy diferentes a la mía cuando lo pongáis en marcha pero yo creo que puede hacerse yo lo hago con los míos claro los míos son de educación muchas gracias linda en facebook hay un comentario de Ariadna Garza que te manda muchas felicitaciones las reflexiones aquí son de mucha ayuda para dirigir nuestro enfoque docente luego viene una pregunta que nos hace Rolando ¿quieres hacerla o la hago yo? ¿no? bueno pues la haré yo plantear estrategias que permitan perdón Aurora es que se me se me bloquea la cosa esta adelante por acá este si más que una pregunta era un comentario que hacía por vía del chat y que creo que fue abundado ya en la charla y es esta visión que no podemos seguir pensando que la vida es en solitario y es en en que el solito tiene que aprender todo y resolver todo por su propio pie sino plantear estrategias que permitan una formación que emule en la vida laboral real o la vida profesional real que no es individual que es en redes y pensar que si copian en el examen pues entonces pensar en un examen en el que tengan que copiar que tengan que colaborar para resolver y que si no no lo logren y bueno un poquito ahí de evaluación de y para la enseñanza y el aprendizaje evidentemente una cosa Rolando hay una cuestión yo a mis estudiantes les tuve que plantear cuando nos encerraron hice una cosa con mis estudiantes y es que les pedí que leyeran una serie de cosas y de pronto les planteé un examen de tipo test para entrar en la sesión les dije el martes antes de entrar vais a tener que resolver este examen de tipo test en 5 minutos y entonces uno que son muy sabidos mis estudiantes me dice ¿eres consciente de que nos podemos copiar? porque yo ya les he contado la película de que los alumnos se deben copiar que si se te copian es culpa tuya yo ya los tengo leccionados y cuando me llegan me dicen ¿eres consciente de que nos podemos copiar en tu examen? y entonces le dije sí, claro digo soy consciente y por eso he puesto tiempo reducido con lo cual entre que mandas el whatsapp y el otro te contesta ya no puedes y dice ya pero eres consciente de que puedo tener el libro delante y me puedo copiar las respuestas digo claro esa es la idea la idea es que tú no llegues sabiéndote de memoria el texto eso es absurdo yo lo que quiero es que tú te lo hayas mirado y entonces sepas dónde están las respuestas de manera que cuando vayas al tipo test lo que quiero es que tengas el texto delante y sepas dónde buscar si tú eres capaz de saber dónde buscar es porque has mirado el texto porque te lo has leído porque te lo has repasado y sabes de qué va y entonces vas a poder hacer la actividad que vamos a hacer a continuación entonces ah pues genial entonces podemos tener el texto delante digo claro la idea es que lo tengáis ah y podemos tenerlo subrayado por supuesto y podemos copiar las respuestas digo claro en realidad ese examen no tenía otra cosa que ser disuasorio de que alguien no viniera a clase sin haber leído porque iban a trabajar en grupo y si vamos a trabajar en grupo y hacemos un grupo de tres y dos no se han leído el texto pues no tiene ningún chiste no tiene ninguna gracia y por supuesto lo de aprender en redes entender que el conocimiento ya no lo tengo que tener todo yo a mí si a Aurora se le olvida alguna de las cosas de esta si dice oye Linda ha hablado de los australianos que hablaban me manda un mensaje y me dice oye Linda ¿quiénes eran los australianos estos? ¿tú necesitas usar de verdad sabértelo tú? ¿lo de quiénes son los australianos? no, si sabes la idea y tienes idea de por dónde van y necesitas una visión crítica tiras de mí para eso estamos conectadas para eso sirve que estemos conectados o sea no es solo para repetirnos lo estupendas que somos ¿qué estupenda eres? no, tú más tú más no no, es para precisamente aportar lo que la otra no sabe al colectivo y que podamos crecer pues muchas gracias ahí va el comentario entonces Rolando sí yo quiero permíteme Elvira en un momentito entonces si quieres di tu pregunta que lo importante en la enseñanza experimental tanto como teórica es tener claros los objetivos que deseamos alcanzar y ver al final en conclusiones ¿qué alcanzaste? o sea quería hacer esto y obtuve esto ¿por qué? y este y si se dan lineamientos claros y que los alumnos observen si coincide lo que planeaste con lo que obtuviste al hacer ese análisis los alumnos aprenden a fuerza esa es mi y que tú y que tú como maestro tengas experiencia porque no puedes enseñar lo que no sabes entonces uno entre más avanza en tiempo pues hace investigación conoce casos reales y puede transmitirlos en un momento a los alumnos porque si no tienes experiencia pues no puedes hacerlo sí sin duda sin duda Elvira yo solo agregaría una cosa cuidado con confundir experiencia con tiempo yo conozco gente que lleva 40 años dando clase y que tiene uno de experiencia porque igual que lo día el primer año lo sigue dando los siguientes 39 y hay gente que tiene 50 años o 40 años de experiencia dando clase y que cada año cambia cosas está preocupado claro entiendo que tú te refieres al segundo caso que digo yo estoy convencida Elvira porque además porque además de porque estás aquí porque un viernes a media tarde estás en un seminario docente lo cual dice muchas cosas estupendas sobre tu preocupación por tus estudiantes pero la cuestión es que esa experiencia eso de que nosotros nos planteamos como docentes lo que decía Elvira ¿qué he hecho? ¿qué quería conseguir en mis estudiantes? ¿y qué no he conseguido? es importante para ellos claro a ellos le va la vida en ellos pero a mí como docente me va la vida en pensar qué cosas puedo mejorar de lo que tengo en mi clase qué cosas puedo mejorar para el año que viene no es que estás confundiendo no es el reloj de repetición o sea no voy a dar lo mismo cada semestre ni cada año porque voy aprendiendo cosas nuevas y me hago un autoanálisis y una crítica de en qué me equivoqué qué no entendieron bien y qué debería añadir o sea me estoy absolutamente corrigiendo autocorrigiendo porque si no soy un disco rayado y si puedo tener 50 años de repetir mentiras eso no es justo lo que tú estás diciendo es una acusación falsa porque ni me conoces no, 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 no Elvira no, no no en absoluto no quería no no era un comentario personal no en absoluto precisamente quería abundar porque me parecía muy interesante tu aproximación y decía y creo que precisamente has tocado un tema crucial un profe que durante toda su vida docente toma cada vez que se plantea cuáles son los objetivos y cambia esas cosas y aprende no, no en absoluto he hecho un comentario y lamento si se puede haber entendido así no era mi intención de ninguna manera decir que tú lo fueras lo que pasa es que lo quería puntualizar porque sí que existe esa creencia y no porque lo hayas dicho tú Elvira sino que aparece una y otra vez en los grupos de profesores profesores que entienden que el tiempo es lo mismo que la experiencia y la experiencia es lo que tú dices Elvira yo cada año tomo decisiones pienso sobre mi trabajo lo replanteo y hago cosas cambio lo que no me parece adecuado lo nuevo que sé y además hago investigación hago investigación a veces relacionados y a veces no y todo te enriquece para dar ejemplos a los estudiantes Sí señor y en investigaciones donde lo que se plantea a veces sale y a veces no cosa que los artículos te ponen que todo es maravilloso que soñaron que iba a caer un rayo y cayó pues no o sea lo que pasa es que uno tiene que investigar y en el investigar pues encuentras que cosas salen como querías y cosas no salen entonces eso es lo que te da la experiencia porque la mayoría de la gente oculta sus errores por vergüenza y no son errores sino es que no salió el experimento entonces les da pena decir no me salió y yo lo que tengo menos es pena o sea yo no tengo pena exacto exacto Elvira de eso estamos completamente este conscientes Elvira muchas gracias muchas gracias sí y sobre todo por todas estas ideas justo la idea del error es muy importante ¿no? que el aprendizaje surge también del error tenemos otro otro comentario en Facebook Montserrat López nos dice que a ella le ha costado mucho diseñar evaluaciones integrales debido al tamaño de su grupo quisiera que se comentara sobre estrategias que permitan una evaluación de calidad en estos grupos numerosos creo que ya has hablado un poco de eso pero a lo mejor ella quiere algo mucho más puntual concreto yo mira yo lo que pasa es que depende si te lo planteas en tiempos de pandemia o en tiempos de no pandemia porque una cosa esperemos que este modelo del COVID-19 no sea nuestro modelo para siempre yo espero que no que simplemente sea una cosa puntual habrá cosas que nos las dejarán igual y nos las cuelen como normales pero espero que volvamos a otros momentos más felices en donde nos podamos tocar con mis estudiantes yo lo que planteo lo que os decía que trabajan por tareas semanales y lo que hacen cada tarea semanal ellos la presentan pero después al final me hacen un portafolio final con las donde ellos reúnen las seis tareas que consideran que demuestran que tienen todas las competencias de la asignatura y entonces hacen un examen presencial oral en el que me demuestran como un grupo que se sabe que que tienen las competencias sabiendo que yo me he leído el portafolio que yo me he leído y lo he revisado y bla 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 una cosa todo eso está explicado en mi blog si lo queréis mirar y además está el examen y están los portafolios y todo yo todo eso es lo público lo público está abierto me refiero y lo podéis usar como queráis menos para insultarme para lo que queráis y entonces después claro ahí te queda la duda pero que parte de la nota de esto le corresponde a él o a ella y entonces lo que yo hago en presencial normalmente cuando puedo es que después de esos 10 minutos de presentación les hago un examen oral a cada uno en el que les pregunto por decisiones que han tomado para ese portafolio en concreto entonces claro tengo que evaluar me tiro un día entero evaluándoles pero también es un día entero en el que tengo mucha información muy además que es gustosa de corregir porque no es eso no son 500 exámenes idénticos yo el primer año que di clase me junté con 400 y pico exámenes idénticos que decían la misma cantidad de tonterías todos iguales porque eran 400 exámenes idénticos en donde todos escribían lo mismo las mismas burradas con perdón pero había cada burrada que era igual mientras que esto pues te tiras un día entero con ellos haciendo exámenes orales grupos de 9 pero oyes cosas interesantes puedes preguntar cosas interesantes puedes hacer preguntas en las que matizar si este está solo para pasar o está para un 10 porque lo oyes hablar porque lo oyes comentar porque oyes cómo ha tomado decisiones sobre cosas de la tarea entonces puede ser muy muy interesante y en tiempos de pandemia lo que hice fue pedirles un examen en vídeo con transcripción escrita con todas las referencias y tal pero en vídeo y fue muy interesante ¿por qué fue muy interesante? porque tuvieran porque podían haberlo hecho en conjunto claro pero como les estaba pidiendo una aproximación muy personal y un proyecto personal al final tienen que hacerlo y mis estudiantes no tienen el dinero que hay que tener para pedir un audiovisual así en una empresa entonces tenían que hacerlo ellos y salir ellos en cámara o salir o poner a sus padres y a sus abuelas a actuar que las pusieron y fue claro corregir 100 trabajos así de 5 minutos de vídeo es muchísimo más gratificante e interesante como proceso para ti como profesor y sabes muchísimas más cosas sobre tus estudiantes que si hubiera pedido el mismo trabajo por escrito o si les hubiera puesto un examen para todos muchas gracias linda ahora tenemos una pregunta de Elsa Elsa la quieres hacer o la o la digo yo la digo yo entonces Elsa dice muchas gracias por la presentación súper interesante y muy útil para nuestra mejora de la actividad docente y es la pregunta es ¿qué estrategias podemos aplicar para tratar de incorporar las distintas realidades personales de nuestros estudiantes a la hora de planear nuestras actividades? es decir a veces se complica un poco el asunto si tenemos muchos alumnos y con situaciones muy diferentes ¿qué guías podríamos aplicar? es muy difícil que haya una guía pero vosotros conocéis vuestra asignatura y entonces sabéis hasta qué punto eso que estáis explicando en la asignatura podría nutrirse de alguna cosa del contexto de tus estudiantes por ejemplo si yo estoy trabajando con es que depende mucho de la asignatura pero depende de lo que tú quieras conseguir yo quiero que mis estudiantes sean capaces de hacer compuestos de no sé qué tipo yo sé que mis estudiantes sean capaces de dominar los compuestos químicos que están en no sé qué entorno o que sean capaces de formulación de no sé qué cuestiones ¿hay algo de eso en lo que su contexto pudiera localizar una de sus tareas? es decir una tarea que sea en el marco de lo que hay en la nevera de tu madre o en la nevera de tu casa en el frigorífico de tu casa ¿qué cuestiones crees? ¿cómo crees que se mueven los compuestos tales o los gases tales que salen y que se producen y estoy hablando desde la absoluta ignorancia mayor de alguien que no tiene ni idea de química ¿vale? yo aprobé la química porque tenía una gran profesora pero ya está entonces depende mucho de tu asignatura y de que le des una vuelta a qué hay en el contexto de las personas sobre tu asignatura de hecho una primera actividad que puedes hacer en tu asignatura cuando quieras es preguntarle es decirle a tus estudiantes mira estudiantes o la última también puede ser vale una vez que hemos dado todas estas películas sobre esta asignatura dime en qué cosas busca un contexto de tu realidad más cercana en la que los conocimientos que hemos dado sobre esto 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 y esto se reflejen ostras yo creo que saldrían trabajos chulísimos saldrían trabajos les pones unas exigencias necesito que incluyas al menos no sé cuántos temas que me hables de al menos no sé qué autores o de al menos no sé cuántas reacciones o de al menos no sé cuántos tales y que me pongas unos ejemplos en los que me muestres con fotos o con audios o con vídeos o con lo que quieras cómo los ves en tu contexto es difícil que se los copien cómo se los van a copiar y entonces podría acercarles a esa realidad y hacerles que esa realidad personal se acerque a tu clase muchas gracias es bien interesante esa propuesta vamos a empezar a mirar qué hay en la negra de Elizabeth Ramírez también te da las gracias y muchas felicidades la duda que plantea es al plantear una evaluación por trabajos cómo se pueden controlar todas las variables ajenas a la clase pero no a la enseñanza por ejemplo cómo se pueden plantear los trabajos para que no se sobrecarguen los alumnos considerando que no es la única materia que tienen y hay profesores más exigentes hay como un estándar o una estrategia para la planeación la verdad te tengo que decir que eso se llama coordinación docente y es el unicornio vale dicen que existe hay pelis en las que sale pero yo no lo he visto nunca y en mi facultad tampoco normalmente la gente cuando dice que se va a coordinar lo único que dices no puedes hacerle más de 10 preguntas en el examen o todos hagamos el mismo examen y eso les parece que es coordinarse entonces es difícil es muy difícil no puedes hay una cosa que te recomiendo que renuncies a ella Elizabeth no puedes controlar todas las variables de los estudiantes no no puedes y eso es una de las cosas por las que las ciencias sociales son tan diferentes de las ciencias físicas y de las ciencias reales de las ciencias experimentales porque nosotros no podemos controlar ni siquiera una mínima parte de las variables que están incluidas aquí entonces renuncia por otro lado lo que puedes controlar pues intenta organizarlo e intenta si puedes abrir propuestas de coordinación docente es súper importante hacer un calendario colectivo de cuando entregan materiales los estudiantes es súper importante de manera que no tengan todos que entregar el mismo trabajo el lunes y de manera que si yo les estoy pidiendo un trabajo el lunes que es de formulación el martes no les pidan otro trabajo de formulación igualito para otra asignatura que yo creo que el ideal lo ideal sería ese tipo de planificación conjunta pero yo os digo que aquí yo no sé allí igual allí sois más modernos pero aquí eso es el unicornio total dicen eso no sé el el misterio de la de 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 las tres personas que se supone que existen pero nadie las ha visto esas cosas pues no coordinación docente y una cosa estos seminarios aparte para traer un experto me acabo por el título de experto me he dejado más ancha que larga perdonad aparte para eso hay una estrategia que funciona muy bien y es que los profes vengan a contar lo que están haciendo es decir que os reunáis en grupitos pequeños que seáis que os llevéis bien si os lleváis mal no os reunáis eso es mal rollo pero os reunáis en grupitos pequeños en los que digáis mirad yo estoy haciendo esto en mi asignatura y si puede ser con alguien que le da a los mismos estudiantes ah pues mira yo estoy haciendo esto y que te ha pasado y que no te ha pasado cuéntamelo si invitáis a alguien externo tiene el atractivo de que para el externo todo el mundo planifica cuando viene alguien que no es de la familia queremos enseñarle cosas y entonces nos da vergüenza parecer y decir lo siento es que no he tenido tiempo pues todo el mundo llega con cosas hechas pero eso de que veamos lo que hace el otro nos motiva porque vemos que otro hace ayuda a que yo coordine que igual les estoy pidiendo mucho escuchar a los estudiantes es muy importante escuchar a los estudiantes porque ellos te cuentan lo que hay si quieres oírles es decir les podemos preguntar para hacerles caso por supuesto pero Elizabeth no vas a poder controlar las variables lo siento pues sí es muy difícil tendremos que ponernos de acuerdo ¿verdad? tenemos otra este otro comentario de Ariadna Garza de Facebook dice parece que el problema del COVID se está resolviendo sin embargo se queda una actividad bastante compleja que es llevar a los estudiantes a la autorreflexión a la autoevaluación y a la autogestión de su aprendizaje este ejercicio de migración digital estará ayudando en este sentido ¿cómo diseñamos actividades que gradualmente los preparen? ¿es suficiente hacer pausas y cuestionarlos sobre su aprendizaje? ¿su punto de vista que hagan autoevaluación? ¿cómo apoyarnos a nosotros mismos también pues hemos aprendido en el mismo sistema? Uno de los mayores retos que tenemos los profes empiezo por el final uno de los mayores que tenemos los profes retos que tenemos los profes es superar nuestras pedagogías que hemos aprendido en 20 años de estar en la educación tened en cuenta que un profe además un profe universitario lleva 20 años metido ahí en un sistema que normalmente a menos que seáis muy privilegiados ha potenciado el aprendizaje memorístico unidireccional de aprendizaje declarado y que además no se te ocurre otra forma de hacerlo y que además está todo pensado para que siga siendo así entonces ¿cómo apoyarnos con este tipo de cosas entre nosotros? la única forma que hay de mejorar la única forma de hacer que los profes cambien y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo en investigación educativa es con seminarios de iguales charlando entre ellos incluyendo ideas externas pero charlando entre ellos sobre cómo funcionan sus cosas porque solo entre gente que da química se va a mejorar la enseñanza de la química no se mejora con que venga una educación un día y te cuente una peli eso es obvio pero solo entre vosotros podéis discutir esas cosas en lo que se refiere a la autorregulación mira, sabes hay una cosa que yo comentaba hace un par de días en una charla decía parece que el COVID ha democratizado una serie de problemas por los que yo como tecnóloga educativa ya estaba preocupada desde hace años lo que pasa es que resulta que el COVID se los ha echado a la cara a todo el público educativo profes, alumnos padres de pronto han dicho oh deberíamos estar hablando de autorregulación porque los alumnos no son autorregulados eso lo sabemos hace años y sigue siendo importante ¿y cómo se trabaja la autorregulación con los estudiantes? mira, autorregulación y autodirección primero preguntándoles cosas y escuchando las respuestas y dándole valor a lo que dicen pero valor no solo para mí sino recordándoles para qué les sirve a ellos mira, en las tareas que yo les propongo a mis estudiantes hay una parte que es que cuenten cómo han hecho el trabajo en grupo y eso es el periodista el cronista del grupo entonces toma notas puedes hacer fotos cuando les digo que pueden hacer fotos y vídeos lo primero que me presentan es un reportaje publicitario de lo bien que comieron de cómo se reunieron de cuándo quedaron de no sé cuántos y en la primera tarea hay muchos grupos que reprueban y que va fatal y al el siguiente día que nos vemos la pregunta es ¿y ahora qué vais a hacer? pues no sé nos vamos a volver a reunir intentaban volver a hacer la misma película que habían hecho la semana pasada y les dije a ver tenéis una crónica de qué fue lo que hicisteis la semana pasada y habéis reprobado habéis suspendido igual deberíais plantearos que ya que tenéis el testimonio de lo que hay esta vez habría que hacer otra cosa ¿no? y entonces encuentran para qué demonios servía haberse hecho todas las fotos y haberme contado la película yo no quiero vuestra historia para cotillear en vuestra vida para chismosear en qué es lo que hacéis cuando no estáis conmigo yo quiero que hagáis vuestra historia para que a vosotros os sirva cuando yo les pido a mis estudiantes hay estrategias de autorreflexión que a mí me sirven por ejemplo cuando ellos me presentan ese portafolio final yo les pido que hagan una tabla en la que pongan las competencias de la asignatura que están en la guía en el sílabus de la asignatura y que pongan cada una de las tareas y cómo cada tarea se refleja refleja las competencias eso a mí me es útil porque veo por qué han puesto esas cinco tareas y no las otras cinco que se han dejado fuera pero a ellos les sirve para entender qué demonios es lo que tú quieres con la asignatura que es eso de las competencias y cómo todo se entrelaza y además para tener alguna idea de en el futuro cómo saber si han aprendido o no algo entonces son hay mucho hay mucho trabajo que además debería ser llevado a cabo desde prekinder cuando tú entras en el cole en primaria deberías tener pequeñas tareas de autorregulación no se trata de que mi hija de ocho años se autorregule y se autogestione la primaria porque está en primaria y tiene ocho años pero si es verdad que debe empezar a tomar decisiones a tener autonomía a entender por qué hace las cosas y qué sentido tiene no sólo porque yo lo mando porque yo le pido porque le va a dar una nota sino qué significa esa nota el significado de las notas hay muchos estudiantes que vienen y me dicen no, yo es que lo del año pasado me lo sabía estudiantes que han venido a reclamarme la nota porque me dicen no, es que yo me sé la parte teórica por la parte teórica me tendrías que dar al menos la mitad de la nota y yo decirle a ver si sabes que el huevo es la unidad primigenia de la vida de la gallina pero después cuando te pongo un huevo y una castaña no sabes cuál es cuál es que no tienes ni idea de qué es un huevo por mucho que te sepas la teoría entonces en competencia tienes un cero y tu competencia es un cero por mucho que te sepas la teoría ah no es que la mitad y la mitad y los cuartos y las minúsculas ese tipo de cultura de los cuartos las minúsculas deberíamos nosotros contribuir a erradicarla y se erradica con pequeñas cosas y poco a poco y además insisto hablando y escuchando y entendiendo que los estudiantes son iguales la juventud es una es una enfermedad que se cura con los años es decir no creáis que es que ser mayores no nos hace mejores solo nos hace mayores entonces hablar desde el respeto con los estudiantes y enseñarles a tener respeto por su trabajo y por porque eso es parte de su respeto y por la forma en la que afrontan una asignatura yo creo que es importante perdón que me enrollo como una persiana cada vez que decís algo perdón no linda bueno es que es interesantísimo y hay muchísimas preguntas todavía y la verdad es que quisiéramos darles cabida a todas ellas pero ya estamos sobre el tiempo ya estamos por cumplir la hora y media y todavía tenemos que hacer el brindis felicitarnos entonces yo creo que todas estas preguntas que se quedaron en el tintero pues te las podemos pasar después tú nos vas a compartir algo de tu presentación para que lo podamos poner aquí en el web y que los que quieran consultarla lo puedan hacer y esto igual que si tienes alguna otra cosa que platicarnos allí lo podríamos poner y la verdad es que hay muchas felicitaciones y habrá despertado muchísimo interés todo lo que has dicho claro que los que estamos aquí seguramente seremos los que más estemos interesados en eso pero pues hay mucho muchas preguntas muchas muchas preguntas entonces este yo creo que ya las dejamos para navidad y muchas gracias linda ahora muchísimas de nada muchísimas gracias a vosotros pues un un aplauso esto le queremos dar nuestro agradecimiento y ahora nosotros vamos a abrir nuestras cámaras todos nos hemos puesto de navidad los que tengan algo aquí pues esto ya la castañuela el árbol de navidad esto vamos a felicitarnos y bueno yo voy a dejar el micrófono les enseño que estoy aquí salud salud todos abran sus micrófonos platiquemos tres minutos ¿verdad? qué lindo gatito qué bonita tu peluca está padrísima salud feliz Sí, felices fiestas. ¿Qué dice? Buen 20 y buen 2021. Gracias. Feliz Navidad. Que todos lo pasen muy bien. Ojalá que ya estamos de veras con un poco de alegría después de que nos han anunciado que ya empezó el esquema de vacunación. ¿Verdad? Sí, prometía tomármelo. 21 está. Todos los que el 20 nos ha traído, que el 21 nos traiga muchos abrazos y muchas cosas estupendas. Igualmente. Gracias. Gracias igualmente para ti. Muchas felicidades a todos. Igualmente. Y deseo expreso que este seminario continúe el año que viene y que, linda, que como dejamos muchas preguntas en el tintero, nos vuelvas a acompañar con otro seminario y nos puedas generar uno, uno nuevo, con base en todas las dudas que se quedan. ¿Qué te pasa? Cuando queráis. Cuando queráis. Un seminario en el que yo no hago una charla inicial, sino que empecemos directamente con preguntas, lo que queráis. Eso estaría súper bien. Un seminario invertido, como de aula invertida, ¿no? Sí, estamos ahí. En rollo flipado. Bien, encantada. Encantada. Ya sabes, Aurora sabe que soy muy difícil de convencer. No, lo que soy es un desastre. Entonces, lo que necesitáis, claro que sí. Qué maravilla. Ustedes saben que yo conocí a Linda en Twitter y yo solo la conocí por los tuits micro pedazos de la vida, ¿no? Y te has encontrado una persona maravillosa. Qué bonita, gracias. Y, bueno, entonces, todo el mundo hable, diga algo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Felices fiestas. Gracias por estar aquí. Que se vaya el con Navidad. Un abrazo. Felicidades. Mucha salud para todos. Felicidades. Salud para todos. Felicidades para todos. Felicidades. 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 Felicidades a todos. En el modo de subir el gratis. Salud para el próximo año. Que haya salud y paz. En 2021. Buena Navidad 2021. Gracias. Amén. Bendición. Todos los abrazos. Colegas, todos los abrazos. Y seguir colaborando juntos. Juntos es más fácil. Salud. Salud. Felicidades para todos. Que disfrutéis de las vacaciones. A mí todavía me quedan un par de semanas para salir de vacaciones. Así que os miro con mucha envidia. Aunque tengo que decir que ya hoy he encargado tamales y lechona colombianos para los navidades. ¿Eres colombianos? Ten cuidado con el estómago y con el COVID. No, no, no. Bien. O sea, estás controlado. Un tamal. El tamal. A ver, perdona. El COVID no soporta un tamal. Sí, yo soy colombiana. Yo nací en Bogotá. Ahora tengo un revuelto de acentos. Yo recuerdo que cuando era pequeña en Colombia había unas películas de la India María. La India María que no hablaba inglés y el español se le olvidó. Había una historia de una mexicana en Estados Unidos que no sabía hablar. Eso, se le había olvidado el inglés y el español se le olvidó. Pues yo eso. Yo en Colombia no tengo acento de bogotana y en España no tengo acento de española. Tengo un mix. Pero bueno.